...que todo el país entere, que todos los colombianos lo sepan, que mientras ustedes y yo estábamos relajados en nuestras casas, viendo la semifinal del mundial, Francia contra Croacia, paralelamente el presidente Petro estaba anunciando que le va a pagar un millón de pesos, escuchen bien, un millón de pesos mensuales a los vándalos rehabilitados que ahora piensa llamar gestores de paz. ¡Colombianos! No se nos puede olvidar que los terroristas de la primera línea asesinaron, secuestraron, torturaron, decapitaron personas y adicionalmente quemaron ciudades enteras. Al presidente Petro ya no solo le basta con liberarlos, ahora pretende mantenerlos y pagarles un millón de pesos mensuales. ¿Cuántos jóvenes en el país están esperando la oportunidad para poder estudiar? ¿Cuántos niños están muriendo de hambre en la Guajira? El mismo Petro reconoció que durante su gobierno ya han muerto por lo menos 20. Entonces, ¿por qué insiste en malgastar la plata en semejantes delincuentes? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta ya está más que clara y conocida por todos los colombianos. Círculos bolivarianos, milicias chavistas, como ustedes las quieran llamar. Petro quiere emular la estrategia de Chávez, mantener a un montón de vándalos y delincuentes que van a ser serviles al caudillo cuando él lo requiera. Una reforma política con ánimos dictatoriales, una captación masiva de las ramas del poder público y adicionalmente un montón de milicianos pagados por el gobierno. Si ya no somos como Venezuela, no sé qué más toca esperar. Y la oposición no puede ser como en ese país. Acá tenemos que seguir firmes. Y recuerden, los únicos que estamos haciendo oposición somos ustedes y yo. Porque allá en el Congreso están...